Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, esforia cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. ¡Es mi libertad! ¡Es mi libertad! Huir de la razón, perder la dignidad, tu forma de pensar. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. ¡Mi libertad! Seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. ¡Oh, oh, oh, oh! Seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. A la mierda. Coviendo. Coviendo. Ca Stretchulu. Sin McDonald's. Todas. Varias. Caустить. Ca freshman. Los Okay meth. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!